La Cruz de Grijalva Durante algún tiempo se resguardó en Tabasco una hermosa cruz de plata con grabados detallados de gran belleza. Al parecer entre 1931 y 1932 la cruz fue llevada a Villahermosa procedente de Cugultlupa, uno de los dos barrios en los que se dividía Cunduacán. El doctor Francisco J. Córdoba y Gurría narra que el 5 de febrero de 1934 se dirigió con un amigo a la calle de Libertad, hoy Venustiano Carranza, y llegaron a una humilde casita en donde una viejecita les mostró una cruz de plata, admirablemente labrada. La cruz constaba de dos partes, la cruz de aproximadamente 60 centímetros de altura y la peana sobre la que encajaba la cruz. La peana terminaba en un tubo de plata para posiblemente encajar una espiga y llevarla en alto. En el segmento inferior del tubo estaba grabada una inscripción con el nombre de Juan de Grijalva. El mismo Córdoba y Gurría escribe que en una carta que recibió de un paisano el 26 de agosto de 1938, le menciona que el dueño de la cruz de Grijalva era un hijo del infortunado don Juan Martínez Torruco, quien se ahogó en el barco Vicente Antonio de nombre Germán. Agrega que cuando Tomás Garrido ocupó la Secretaría de Agricultura, comisionó a ese muchacho Germán como delegado de esa secretaría en Monterrey, y él la vendió en ese estado por mil pesos. Posteriormente, don Francisco Córdoba y Gurría intentó infructuosamente hallar la cruz de Grijalva. La nota se publicó en la revista Mañana del año 1943 y en el diario Excelsior de 1949 sin mayor éxito. A la fecha se desconoce el paradero de la cruz de Grijalva. No se sabe si fue fundida por su plata para su venta o si pertenece a una colección privada. A la fecha se desconoce el paradero de la cruz de Grijalva.